Dale, dale, vamos a ver cuál es tu opinión que merece Juan Luis Guerra, oye, Juan Luis Guerra, que lanzó esta producción hace poco, literal se llama, hizo rueda de prensa para los medios internacionales. Lo primero es que Kitty Poon no la pegó, Kitty Poon se guayó de Juan Luis Guerra. Buen ritmo, buenas letras, adaptado a los nuevos tiempos, los nuevos colores, preciosa canción, pero no la pegó, a la gente no le gustó, hizo un challenge con todos los artistas internacionales con los cuales él ha compartido y algunos que no, que quisieron sumarse a esa iniciativa, no la pegó, Juan Luis que está de cumpleaños el día de hoy, tiene 62 años cumplidos ya, nació en el año 1957, Juan Luis Guerra, se hija, hoy cumple 62 años. David, pero mira, yo en esa parte, yo entiendo. No, no, no coincido mucho contigo, porque la canción ha gustado, lo que pasa es que yo entiendo que hay que darle tiempo a cada producción. Pero que guste no quiere decir que pegó. No, no es eso, claro, hay que darle tiempo para ver realmente la incidencia que tiene el video, la canción en el mundo entero, no tiene mucho tiempo que salió. Búsqueme los views. Hay que ver, porque no tiene ni un mes que salió esa canción. ¿Cómo es? No tiene ni un mes, creo yo, que salió. Casi dos meses tiene Kitty Poo. Casi dos meses. Y ya él lanzó otra más. En el día de hoy está lanzando una nueva producción y un video de la canción anterior, la que salió luego de Kitty Poo. Yo entiendo que hay que darle tiempo, vamos a ver cómo pasa, si la gente tiene... ¿Usted vio alguna de las entrevistas grupales que hizo en el día de hoy? Grupales. Grupales, en donde todo el mundo dijo, de los cuales se entrevistaron a Juan Luis Guerra, que era una exclusividad, una primicia. Grupo de charlatanes. Por Dios, señores, vamos a respetarnos con relación a eso. Claro. ¿9.2 millones? ¿9.2 millones? Eso es algo más o menos para un mes, para un mes y medio. Para un artista de la estatura de Juan Luis Guerra a nivel mundial, ¿tú crees? ¿9 millones es un guayón? Eso estamos hablando de 50 millones, 60 millones. A mí me gusta, a mí me gusta. No, y a mí me encanta Juan Luis Guerra, uno de mis artistas favoritos, pero ahora no lo ha pegado. Y la canción está buena, bien hecha, a la altura de Juan Luis. Claro, es que hay que darle tiempo, David. Tú vas a ver cómo eso se va a pegar. Oye, Romeo y Raulín, 25 millones en bachatas. No, sí, 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 comparado con ahora mismo. Entrevistas grupales. La semana pasada estuvo realizando Juan Luis Guerra algunas entrevistas en su estudio de grabación. Cosa rara, ¿verdad? Porque es poco ver. No, no, pero eran medios internacionales y un grupo selecto de miembros de Acro Arte que fueron, ¿verdad? Pero Santiago Matías no es miembro de Acro Arte. Ayer. Ah, ok. La Cleva y su recta, la multitud, los de a pie, los realengos, estuvieron ayer en una plaza, poniéndose en una fila que llegaba de aquí a Río Yaque. No, fue Gualalata. Dijo, no, no me presto para eso. El que no me toma en cuenta, mi hermano Juan Carlos Jiménez. Pero vamos a hablar del tema más interesante, David, por Dios. Juan Carlos Jiménez, mi respeto para ti, hermano, que no es de los periodistas, cronistas de arte, que por un picapollo, por encaramarse en un metro, porque los encaraman en un metro, a veces con el calorazo, y los llevan a Punta Cana, y allá los sueltan como si fuera parte del rebaño. Coman y bañense ahí, vengan todos a hacerle una entrevista a un artista. Él no utiliza eso. Cinco estrellas, siempre en un lugar privilegiado y con las atenciones que se merece un periodista que tiene la trayectoria y el nivel de Juan Carlos Jiménez. Mi respeto, y hoy, hoy leí algo sobre lo que se dio ayer, y dije, totalmente de acuerdo con Juan Carlos. No se prestó a esa charlatanería, a esa farsa. Juan Luis Guerra nunca le ha dado entrevista a la gleba y su recta. Ahora que no la pegó, que ahora que está en baja, quiere encaramarse, subirse. No, 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 no. En esa multitud de periodistas hambrientos, esa jauría de periodistas. La forma y la actitud, y como siempre se ha dado a conocer Juan Luis Guerra, que he tenido la oportunidad, no de conocerlo personal, pero sí de verlo en otras situaciones, otro escenario que no es el artista, que no es el... Es que yo estoy hablando del artista, cariño. Bueno, tú estás... Pero igualmente, yo te estoy hablando del ser humano. No estoy hablando de... No, es que estamos hablando de sus entrevistas, estamos hablando de su producción, que se ha guayado. Pero cuando viene a ver, él no tiene el manejo de esas entrevistas, sino quien maneja, pues, el artista, que es él. A Juan Luis Guerra. Pero tú le vas a decir eso a Juan Luis Guerra. No, pero por Dios. Juan Luis Guerra siempre ha sido un elitista. En el manejo con la prensa, siempre ha sido un elitista, discriminador del periodista, del cronista dominicano. Y lo sabemos. Bueno, tal vez porque hay muchos que lo que le gustan es llamar al morbo, como hoy en día. Eso es lo que se vende, lamentablemente. Él no se presta para esas cosas. Históricamente, Juan Luis Guerra se ha manejado así. Bueno, pero sus razones tendrá, hay que ver. No se puede incriminar. Sus razones son una cosa. Señores, otra noticia. Y que ahora, escúcheme. Muy importante. Sí, yo sé que es importante, pero déjeme concluir mi comentario, por favor. No me coarte mi derecho a expresarme. ¿Es que no nos vamos a pasar la noche entera hablando de eso, David? Ahora que está en baja, necesita de la prensa dominicana. Simple y sencillamente, y por eso la usa como un preservativo. Él nunca ha necesitado la prensa dominicana, porque él tiene mucho alcance a nivel internacional. Y ahí te estás contradiciendo, porque si bien dices que él entonces le da la oportunidad a la prensa internacional, ¿por qué entonces ahora a la dominicana? Quiere utilizar por eso. Entonces, no por Dios. Debió de seguir manejándose con la prensa internacional. Y no utilizar como preservativo a los muchachos del patio, que él nunca los ha necesitado. No, exacto, nunca los ha necesitado. Usted es otra elitista. Ese es el punto, ese es el punto analitista, no, porque yo le doy mi entrevista a quien yo quiero y quien me respeta y quien pueda valorar mi trabajo. Muchos aquí no lo hacen. Lamentablemente, lo que hacen es llamar al morbo. Usted está en contra de los periodistas. No de los periodistas. Y de los cronistas. Yo estoy en contra de quien no hace bien su trabajo. Y lo que quiere hacer es llamarse él la atención y darse el bombo de que hizo tal o cual cosa. No es así. Usted quiere decir que los periodistas que no habían tenido la oportunidad en todos estos años de entrevistar a Juan Luis Guerra. Bueno, no ahora, no es ahora. Te estoy hablando de mucho tiempo. Habían estado prestos a tratar los temas de Juan Luis Guerra con morbo. No creo que sea así, pero bueno. No debe de ser así, no debe de ser. Vamos con el otro tema que usted quiere.